Así es como quedó la casa ubicada en la calle Choles 208, interior 63, en Cerrito Colorado. Es la casa que sufrió la mayor afectación tras la explosión de la pipa de gas. Pérdida total es lo que comentan los dueños de este inmueble. Aún en shock por todo lo ocurrido, no quisieron dar entrevistas. Solo comentaron fuera de cámara que están a la espera de que representantes de la empresa gasera envíen aperitos para evaluar y cuantificar los daños. En esta casa vivió un matrimonio de adultos mayores, que afortunadamente al momento de la explosión no estaban en el domicilio. Ahora, tras ver su patrimonio arruinado, viven con su hija. En esta otra casa habitaba una persona mayor, que también tuvo la suerte de no estar en su vivienda cuando un pedazo de fierro con fuego entró a una habitación de la planta alta. Los daños son evidentes. Una vecina de la zona cuenta cómo vivió lo ocurrido. Cuando estaba subiendo las escaleras, mi mamá y mi hermana estaban corriendo por el pasillo, mi mamá con la bebé en brazos y mi hermana ya estaba en mi cuarto. Y mi mamá nos dijo que nos tiráramos al suelo. Y cuando nos tiramos, tapamos a la bebé para que no le pasara nada. Y justo en el momento que todas nos habíamos tirado, explotó. Y pues sí, se sintió muy feo. Ya cuando terminó de explotar, escuchamos que iba a explotar otra vez y nos dio miedo. Y nos bajamos para salirnos. Y cuando abrimos la puerta, la luna de mi casa estaba derritiendo. Y pues ya nos salimos y vi que allá arriba estaba la pipa incendiándose con mucho fuego y ya nos echamos a correr. Vecinos del módulo 207, interior 30 y 31, no sufrieron afectación en su vivienda. Pero lamentablemente, el daño fue físico. De hecho fue mi mamá, fue la que salió afectada, quemada de la rodilla para abajo, las dos piernas, la mitad de la mano y la mitad de la cara. Y nada más. Bueno, y un parte de ropa y las cortinas de aquí abajo. Fue lo único. ¿Tu mamá cómo se encuentra en este momento? Ahorita está bien, fueron quemadores de primer grado, pero de hecho ella está en el doctor para revisión y estudios. Ahorita está bien, fueron quemadores de primer grado, pero de hecho ella está en el doctor para revisión y estudios.